¡Hola! Bueno pues nada, bienvenidas un día más a mi canal, hoy os traigo, porque tengo muchas ganas de probarlo ya, el maquillaje que me pedí de la marca de Sein, Sein Glant, que yo nunca, nunca, nunca había pedido a esta página y bueno, había visto que había personas que pedían a, youtubers que pedían a ropa y todas esas cosas y bueno, pues un día dijo, uah, pues está de mi maquillaje, ya había visto anunciar el eyeliner, este dúo que ya os enseñé en los stories, no, en el Instagram TV, que aquí os dejo mi Instagram, tenéis un vídeo de cómo lo probé pues se lo vi a la gente y dije, pues tío, que estás muy bien, y a esto que, bueno, ya lo sabéis, los que me seguís por el Instagram que a mi hijo le pedí deportivas, unas deportivas y un pijama, y metí esto en el pedido, pero luego ya metí la paleta de sombras, que la he testeado pero no la he utilizado el polvo de maquillaje, polvos sueltos una sombra verde, así, brillabrilli, porque me voy a pedir una dorada, pero digo, siempre tengo las mismas y un bálsamo, que mirad que bonito es el paca allí de fuera, el bálsamo que te deja así el tono rosita es como, veis, se va cogiendo colorcito según va pasando el tiempo y tenía muchas ganas de tener un bálsamo así pero bueno, ahora vamos por partes, os voy a poner los precios mirad, los precios, el precio de la paleta costaba una cosa y me costó otra, como lo voy a poner por aquí abajo como lo vais a editar y voy a ponerlo por aquí abajo, pues ya lo vais a tener así que, la paleta, no me digáis que no merece la pena otra cosa, los polvos sueltos, estos yo me pedí el tono natural, el 102 no sé si me valen o no, quiero decir, no los he probado, los abrí para que los vieseis viene así por dentro, viene aquí con su esponjita bueno, yo nunca los he utilizado, pero ya pues esto, y esto es lo que vamos a probar en este maquillaje que lo cierre bien y también me pedí esta sombra como veis, bueno, viene todo precintado, está super bien y tarda en super poco la voy a abrir ya, porque ya la voy a utilizar así que, veis vamos a hacer los swatch mientras que salgo por abajo los precios es un verde muy bonito veis, con brillo y brillo bueno, vamos a hacer los swatch si queréis también de la paleta y así ya los tenemos todos voy a ponerlos aquí hoy los marrones pigmentan un montonazo y ahora con esta mano voy a dejar estos de aquí ya los claritos no es lo mismo, veis bueno, los swatch de las sombras para que los veáis, los veis estos marrones pigmentan bastante y estos claritos ahí van bueno, no pigmentan mal pero para mi gusto para lo que a mí me gusta pigmentan muy claritos así como tipo tiza es verdad que son polvorientos pero ya sabéis de todas las paletas que hay muchas polvorientos mercadona, etc, etc y bueno, chica pues sacudes y listo en cuanto al bálsamo me gustó mucho el packaging porque es super bonito parece como un pintalabios pero en realidad es un bálsamo veis, está muy muy bonito ya tenía ganas ya de un bálsamo con el packaging de afuera que parecía un pintalabios lo he visto en otras marcas me costaban más ahora que lo veo aquí dije, pues mira lo pillo y de sigla pues nada más tengo ya el lapicero que está por aquí la barrita de lápiz que ya lo he probado otras veces pero bueno ya digo que si son nuevas pintan super negro super negro el eyeliner el pincel es finito un poquito que le dejo en la punta ya te ha pintado y ahora es super super negro a ver pero es que ahora si lo dejamos como que dos segundos froto y no se va maravilla pura y estos son los maquillajes que tengo y que vamos a poner a prueba en el vídeo de hoy porque de sigla no tengo nada más así que bueno oye algo es alguna vez menos ¿no? así que nada espero que os guste es una paleta como veis super sencilla son unos muy sencillos no me quise arriesgar por una paleta más grande primero por el precio y segundo por que diga a ver si no va a pigmentar o tal porque es verdad que ves vídeos y la gente habla bien pero bueno hay otras veces que compras cosas que te han supuestamente recomendado y luego no han valido mucho la pena entonces yo quería empezar por cosas de poquito y probarlas en cuanto a las deportivas de pijama de lujo los gastos de envío si no llegas a 25 creo que son son 3,90 bueno bueno os podéis meter en la página de Sein aquí abajo la voy a dejar apuntada y no hay ningún problema además que vas pidiendo como hay de todo hay accesorios hay bueno montones de cosas a los 25 llegas y si tienes ahorro 25 euros ya sabes que te os puedes estar luego yo compré a través de la página de Letyshop que os voy a intentar hacer aquí un pantallazo de bueno grabar un poquito de Letyshop yo me meto a través de ahí me registré en Letyshop y entonces lo que haces es que a través de ahí te puedes meter en otras tiendas por ejemplo yo me metí ahí y me metí en Sein y me hacían un 5% de descuento de mi compra final me gasté en la primera compra 35 euros entonces me metieron un tanto el 5% 2 euros y pico 3 bueno no lo sé me lo devuelven en cash no me lo devuelven me lo dejan arriba en mi perfil y yo veo cash ah pues mira tengo 2-3 euros los que tenga voy acumulando voy acumulando voy acumulando y cuando quiera pues lo gasto en la tienda Sein en la tienda de Amazon en Stradivarius en Zara en Decalón donde queráis de todas las tiendas que hay un montón un montón un montón de tiendas eso es esta nota me fica ahí mirad y que más es que lo quiero explicar todo por eso no me quiero perder detalle ah bueno estos productos me los he comprado yo misma a mi no me ha mandado nadie nada me los he comprado yo porque los quería probar y luego si das la opinión cuando te llegan los productos pues tú dices confirmado que has recibido el paquete ¿no? y luego le das tu opinión sobre los productos ¿no? yo sobre estos productos no les he dado mi opinión todavía porque no los he probado o sea lo he probado así y así esto no es probado desde uy desde mi punto de vista me voy a cagar en el baño entonces cuando los pruebe con vosotras y vea las historias pues ya lo comentas al comentar ¿qué pasa? pues que te dan puntos y esos puntos pues bueno los van acumulando ahí me imagino que el día de mañana se te cambiaran por algo en la página de Sein ¿vale? porque esto es de esa tienda solo exclusivamente así que nada os invito a que lo probéis si os metéis a través de Sein os hacen descuentos el 3% de descuento si eres nuevo o sea 3€ de descuento si eres nuevo y tal y cual no sé cuánto y haces una compra superior a 29€ pero si os metéis a través de Letyshop también te dan esos 3€ por eso es la primera compra que luego tienes algún código vosotros que también algunas veces nos lo dan pues lo ponéis y vais haciendo a través de la página de Letyshop sabéis que os dan el tanto por ciento en cash depende de la tienda o metéis por Sein pues bueno pues voy metiendo código de descuento de por ejemplo youtuber que tengan y pues hay cosas que están muy baratas ya he visto los precios de los productos que yo he comprado pero por ejemplo yo otro día me metí y en la piscina de este yo creo que estaba por 1€ y medio pues mirad chicas merece mucho la pena mirad ahora ya que se ha secado mira un momento que tenga limpio veis limpio veis veis estoy cortando fuerte que no estoy yendo por otro si frota mucho 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 lo que primero va a desaparecer sería el lapicero el eyeliner dura mucho más tienes que estar ahí al otro que te pego porque si no no se quita así que bueno pues merece la pena ahora que lo que hay que fomentar es la mirada con la mascarilla pues guay y a mi es que aparte un eyeliner no me puede faltar ya no quise probar más historias ni máscara de pestañas ni nada porque tengo un montón de máscara de pestañas estoy esperando un pedido último de Verónica del tocador de Verónica y me voy a recortar ya porque quiero organizaros el maquillaje para enseñaros actualizado y organizado bien los cajones y gastar lo que voy teniendo así que eso es nada más empezamos con el pues para el maquillaje lo que estoy utilizando ahora últimamente son estas dos BB Cream del Mercadona que bueno pues organizando y organizando las descubrí y a ver no son mis favoritas porque la fórmula que tenían antes me gustaba más pero chicas esto hay que gastarlo igual que todo lo demás nos guste más o nos guste menos como te hace así que no pasa nada se gasta y ya está hay buenas cosas creo que valen 3,90 o sea 3,90 mentira uuuh que mentiroso fue valen 3,50 a cada una a ver hay gente que le va muy bien muy bien claro yo las comparo con las que había antes y a mi no me gustan vale las comparo con las que había antes no me gustan pero bueno una vez que te maquillas te pones los polvos etcétera etcétera y todo no se queda mal vale las cosas como son pero que a mi el otro me gustaba pues si porque yo con el claro me daba y ya me daba toda la cara y este claro es muy claro y el oscuro es muy oscuro y tengo que hacer por lo que había dicho mezclarlo mezclarlo bien unas veces lo hago en la cara otras veces lo hago en la mano como he visto otras veces entonces el tono clarito se me asemeja mucho a mi sí pero se me queda muy clarito entonces toca hacer hay un poquito de mezcla entonces voy a poner me la va a ser bien y muy poco como su casa entonces quedaría tal que así vale tengo que lavar las esponjas y las trochas pero ya vale bueno pues tal que así ahora pues ahora vamos a probar antes de los polvos el corrector utilizo el decatriz este de aquí que ya me va quedando poco me encanta la verdad que es uno de mis favoritos este y el de Essen en catriz tengo el 0.20 y el 0.15 y en Essen el 0.30 o el 30 el 0.15 de catriz es igual que el 30 de Essen vale por si o que voy a hacer una referencia o algo son muy muy parecidos bueno yo estoy gastando el 0.20 que es el que primero me compré antes gastaba los de Mercadona el de Mercadona el de ¿cómo es? bueno el que viene así también en fluido el que viene así pero es más chiquitino que como es fijo y cubriente es una maravilla lo que sucede es que son 4,5 euros y trae menos que este y este son 3,39 3,99 por ahí es nada cosa y trae más porque trae pues creo que son 7 son 5 bueno el caso es que trae más y es más barato ya está bueno ya me he echado esto vamos a ir con los polvos ¿qué que hacer? voy a probarlo por esto por lo que trae pero aquí con una telilla que yo esta telilla la verdad me lo haciendo que será para tapar no sé si uff no sé si me queda bien o no pero lo voy a pasar no no madre tiene un poco blanca voy a echármelo con mi brocha cojo la del líder me encantan las del líder uy es que como apretes un poquito aquí ¿sabéis lo que se parece? esto es como un elástico entonces a la que metes para adentro sale mucho producto tenéis que tener cuidado voy a difuminar un poquito más porque si no me voy a quedar un poquito aquí coco de la película me encantó por cierto tenéis una entrada en el blog sobre ese día que fui a ver el cine me fui a verla al cine con mis chicos me encantó me encantó me encantó ya pues ya está no queda mal para sellar el maquillaje no queda mal bien difuminado se queda bastante bien ¿con qué? mejor con la brocha para mi gusto mejor con la brocha que con las burlitas que trae ahí es que eso no me ha convencido mucho mirad el delicio que tiene el gordo no sé si lo voy a utilizar es que voy al dentista a ver si yo trae que hacer bueno me voy a poner coloretes para coloretes como no he pedido ninguno me voy a poner esto de la marca Winnie es el tono 009 me gusta mucho la verdad porque experimentan tomadato y hacen el efecto yo os digo que yo respeto lo que cada uno haga con su dinero pero yo he visto gente que tiene maquillaje por cincuenta y pico euros y digo madre mía la compra que te hago lleno de Mercadona por ese precio bueno de todo esto también depende ¿de qué depende? hay veces que vas a comprar a Mercadona o a donde sea y es como fíjate me he gastado cincuenta euros voy a ponerme de de ojo a dos este de Easy Paris que se me ha gastado es un tono pero uno vas a comprar al mercado de donde sea ¿no? y entonces es como uy si me he gastado cincuenta euros y he comprado esto y te vas súper contenta en tu casa pero es que también pasa lo contrario y es que vas a comprar un día bueno digo Mercadona porque es donde yo voy pero bueno si vas al Carreful ya lo flipas al Carreful ya lo flipas compras cuatro cosas y un montón de dinero por si al Carreful solo y poco poco o nada a lo justo o sea lo justo es alguna palmera también en el Leclerc pasa lo mismo pero pues eso palmeritas que come mi hijo que no lleva leche y cosas pesas no es nada bueno voy a poner el bálsamo ¿por qué? como coge color como coge color para que vayáis viendo como se ve me va quedando este es el tono cero dos fin ahí en blanco creo que también ¿vale? por si quieres más bueno pues la paleta vamos con la paleta vamos con la paleta vale pues bueno pues para la paleta para si ya me el párpado tengo las guarrinones venga voy a coger esta de lengua de gato y voy a coger esta parte de aquí es rosita amarilla y como color carne voy a coger esta de color carne esta paleta no sé pone nueve colores neutral mate no pone referencia pero bueno como ya lo habéis visto como es no creo que haya muchas más en el iguales lo mismo cambian los colores pero ya sabéis que los marrones y todo eso no y me voy a coger marrón porque ya sabéis que yo soy de marrones el marrón es un color que muy bonito me deja los ojos muy elegantes y muy bonicos el marrón el granate y todo eso entonces decidí cogerme este tono de marrón además ya sabéis que yo el marrón me gusta mucho al pargado y se pueden hacer eyeliner y todo porque ahora mismo vosotros cogeis el pincel de ese lado cogeis una de estas sombras y las que hay más claritas más claritas y te puedo hacer un eyeliner perfectamente yo como lo que quiero es probar este pues no me lo voy a hacer y ahora vamos a probar otra broxa una de difuminar a ver dónde las tengo tengo que lavarlas pero toditas bueno pues vamos a probar esta mira antes no tenía brochas y ahora ya tengo de más de más tengo y tengo que aliviarlas todas voy a coger este pincel de viselar digo de viselar de difuminar perdón y voy a coger este de aquí vale que se note pero que tampoco se ve en lo oscuro y nada voy a marcar esta parte mirándola bien no sé si ponerme verde madre mía me va a ser dentista y qué pasa es que nos ha tocado ponernos aparato entonces lo voy a poner mi hijo y después me llevo hombre si me toca la lotería pues me lo pongo rápido lo mío son 4.000 leurazos de aparato y el de mi hijo mira luego entonces de todas maneras donde va el primero va el primero sabéis o no a mi hijo yo ahora le pongo aparato y le puedo arreglar y yo ya con 40 años bueno 39 no me voy a poner de más ni de menos 39 cumplido en julio pues me puedo esperar un poco aunque la férula sí que me la voy a poner porque mi dolor de cabeza muchas veces viene de ahí y se no lo sé vale entonces me he tomado bien los circulitos vale los circulitos de aquí pero vamos que quede que quede así bien bonito iluminado mi monito vale perfecto creo que son iguales me miro en el espejo porque estoy haciendo en el móvil hay veces que no me veo a ver si ya ahora ya tengo que grabar los fines de semana ya no puedo grabar cuando me dé la gana porque ya mi hijo va a la escuela entonces no es lo mismo ya el móvil no me gusta ponerlo ahora mismo yo cuando grabo con el móvil yo creo un poquito de eso también cuando grabo con el móvil ahora mismo yo lo tengo puesto en modo avión y entonces bueno ya lo sabéis de otras veces así que voy a coger este oscurito con este es lo que hice porque no lo voy a utilizar ya más para claro y ya lo voy a la vez totalmente pues eso que como lo grabo con el modo avión pues con el colección no me gusta tenerlo en modo avión vale porque así se queda ya vamos a ver bien vamos a ver pigmenta bastante bien incluso los claritos que es la mano si quedamos así y tal se quedan bien y ahora madre mía venga voy a ponerme el verde que te voy a salir voy a coger el dedito chico con poquito que mojéis mirad eh entonces es mejor y así de poco a poco no sé yo eh esto de lo mejor con un tono verde verde quedaría muy bonito mirad os voy a hacer un maquillaje en tonos verdes para el Instagram TV ¿me veis? en mi cama para que así este producto se pueda utilizar bien 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 y se pueda apreciar bien porque ahora mismo así es como que sí sí pero no mirad os cojo veis se aprecia pero no tanto si yo de abajo le pongo una sombra verde tanto si es clara como si es oscura y luego le pongo esto se aprecia mucho más y ahora tener un maquillaje así sin más pero bueno ya para que lo veáis y ahora ya voy a intentar arreglármelo ¿cómo me lo voy a arreglar? pues nada con mi paleta mágica la de watermelonesa esta de piña la de la piña esta se ve que la tengo repetida pero me flipa mucho y voy a coger este último color que es brilli brilli y voy a poner por encima a ver si apacigua un poquito lo verde del brillo porque si no madre mía va a parecer que viene carnaval un poco ¿no? y bueno y luego tampoco se aprecia tanto una vez que ya está vestida con más cariño y todo es verdad que no se aprecia mucho pero chicas tampoco vamos a ir por la calle ahí y ya te saltamos y si fuera para mi casa me lo dejaba me lo ponía más más perdida para que lo vienes pero bueno vale voy a coger este marrón ya que estoy no da igual este marrón que el marrón de la paleta ¿vale? porque son muy parecidos para arreglar un poquito el verde que también se ve o sea es que no veis como se ve pero que bueno parece que es otra cosita y lo pongo así queda bien queda bonito cuidado con las purpurinas porque luego se secan como si te botan en el ojo es un poquito de vida imposible lo es sobre todo por la calle que no te puedes tocar los ojos voy a decir con las manos así bueno vamos a probar el lapicero el lapicero también me gusta pigmenta no es como el de Mercadona que a mí me gusta mucho pero bueno esperad se puede secar un poquito a ver si no me gusta pigmenta a ver tengo otros que pigmentan más pero qué dices está bien porque por lo menos te pinta hay otros lapiceros que dices uff me lo he comprado y no me pinta nada ya os digo un marrón un negro el de arriba siempre vale y ahora me meto en este plano el pincelito vamos a ver que pasa que coger la postura de cuadra entonces yo lo que hago es al ras de las pestañas intento ir al ras cuanto más al ras vayas pues luego ya recoloreas no retienas mira como pinta es que pigmenta mucho 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 ahora ya con la rayita para arriba ay que me salgo ya uno este con este a ver vale eso ya os dije que era práctica yo muchas veces me tiro de aquí y a lo mejor bueno a lo mejor no es lo correcto porque luego al volver a su posición no es lo mismo pero bueno es como una manera de que me salga al principio y luego ya voy haciendo esto el rabito como tiene una punta muy 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 fina pues se puede hacer perfectamente a poquito si con el rotulador de MOA me lo hice no queráis eso eh quiero decir con el rotulador de MOA ese que era gordo este me hacía rabillos y mirad que punta tiene de rotulador claro claro si tú la pones tal que así se hace un rabito muy chico si con este me lo hice con este en teoría en teoría tendría que hacérmelo también pero cuidado eso no sé eso no sé pero si me lo hice todos y luego también otro truco es hacerse la línea recta si está aquí ya estaría luego ya tienes que hacer la puntita y todo pero vamos iguales, iguales, iguales nunca me quedan mal alguna vez es como uuuh me ha quedado bien voy a borrármelo si ya no me olvido pero que tampoco es una cosa me lo voy a dejar así vamos que no voy a perder aquí yo el tiempo a la que me borro a la que me pongo a la que me quito ¿sabéis? no lo creo que os quiero decir y no pasa nada no creo que la gente vaya así a ver si el rabillo de la mariquí está bien este recto dos centímetros por aquí o dos centímetros por allá a ver igual, igual no nos va a salir y hombre si soy muy perfeccionista si lo queréis borrar lo borráis y lo hacéis de nueva pero que un poco hace falta ¿sabéis? hombre, si son muy dispares sí si son uno para cuenca y otro para abajo no vale pero si son más o menos iguales se va retocando un poco cuando ya tengáis rabillos y me guanjáis ya decís me he pasado ahora sí que me he pasado y tengo que borrar yo tengo un rabillo finito, bonito tal que va en este dicero este lo tengo y ya cuando empiezo a hacerme mucho rabo mucho rabo mucho rabo ya digo se acabó ya no tengo que borrar os voy a hacer una cosa se queda muy bien el verde debajo inclusive de la sombra está dorada ah bueno estoy jugando la de alas de mariposa la de alas de mariposa de Mercadona ¿veis? las máscaras de pestales de Mercadona por regla general molan son mis favoritas la de alas de mariposa porque bueno yo tengo pestañas me deja pestañones pero bueno que son sabes que o las mezclas entre ellas o por sí solas y van bien pero yo he ido el peluquera a cortarlo el pelo con el pelo la peluca pero bien he ido porque ¿veis que creo? que creo que va a haber confinamiento pronto entonces para que me voy a cortar me voy a gastar el pelo o sea cortarme el pelo que no me voy a poner porque últimamente voy con pañuelos muy más cómoda además tengo que comprar me la siento doble cara la peluca y digo pues los estrellitos verdes quedan bonitos sí creo que en un ojo me he dado más que en otro a ver ahora no puedo reaccionar ¿no? voy a intentarlo remediar con esto en uno en uno como que tengo más este yo creo es que en otro ¿vale? yo te digo que no lo tocas mucho pues me toco algo que ya está así no le acabo fastidiando así mejor que no esto ya se ha quedado bonito velca madre mía tengo que organizar el maquillaje no sabes ni cuánto el truco de las pestañas pestañas para arriba ya sabéis que no utilizo el rizador porque me da miedo el rizador nunca lo he probado no sé cómo va entonces va mirad el maquillaje os pongo desde esa perspectiva desde esta perspectiva de la luz a ver si ya grabo con el arco de luz y ya otra cosa mirad qué bonito se ha quedado el maquillaje tonos o sea es un maquillaje normal con la línea normal lo que pasa es que luego al darle el poquito de brilli brilli verde y bueno luego he utilizado la sombra dorada de la paleta de piña de esta de WB7 no es de Seine evidentemente pero bueno era para arreglarlo porque me veía muy como de carnaval pero bueno ahí se ven los estrellitos en este ojo se ven más y aquí no veis luego el rabito ¿qué? ¿se nota acaso el rabito que uno está más largo que otro o tal? pues no luego ya entre las pestañas y tal no se aprecia en cuanto a la base del Mercadona de la de Vicreen esta ¿qué es lo que pasa? pues que tampoco luego se aprecia una vez que te echan los polvos y tal los polvos me han gustado bastante los polvos los coloretes y tal y cual ya está no me voy a poner iluminador porque no me voy a poner iluminador me voy a dejar hasta el cual y ya está así que mirad el pintalabios coge un rosita muy bonito gracias ¿qué quieres? sí, claro es un hidratante ¿lo veis ahí marcado? pero bueno no mancha quiero decir mancha sí con un poquito de aceite y tal pero no es una cosa excesiva si le quitas el exceso pues se queda así bonito así que nada bueno estaba mirando para allá para verme pero que eso que vamos al dentista a ver qué pasa y nada te os mando un beso muy fuerte siempre dándolos las gracias de estar un día más ahí y mandadme los comentarios que me mandáis y todo esto que ya sabéis que por Instagram me tenéis un poquito más cercana porque estoy todos los días así que os mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!